En el marco de la estrategia territorial contra el crimen organizado, la patrulla policial del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes en el municipio de Santander de Quilichao logra la captura de alias Lascarro en el barrio Alfonso López, momentos en que son alertados por la comunidad del sector que presenció un hecho de intolerancia, donde según lo manifestado por la víctima se encontraba cargando un vehículo en el sector de la galería y de manera accidental se tropezó con el agresor quien desefundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones impactándolo en una oportunidad. En el procedimiento, al capturado le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con dos cartuchos y tres vainillas percutidas, las cuales harán parte de las evidencias físicas y material probatoria durante el proceso de judicialización. Son 134 armas de fuego incautadas en el departamento en lo ocurrido del año 2022. De igual forma, durante el proceso de identificación de esta persona, se pudo establecer que posee antecedentes penales por los delitos de lesiones personales, hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en el año 2021. El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, donde, después de las diferentes audiencias, un juez de la República decretó media intramural contra el capturado. La Policía Nacional continuará ejerciendo los controles y efectuando operativos necesarios para contrarrestar las acciones delincuenciales que afectan la integridad y la vida de la comunidad. Asimismo, invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho o actividad sospechosa a través de la línea 123 o los números únicos del cuadrante en todo el territorio caucano.